Bien, buenos días. Cuando son las 11 y 38 minutos de la mañana del día 6 de febrero de 2023 nos encontramos acá el equipo de prensa de Quebecario Barinas y el Chiburito B en las instalaciones de la alcaldía del municipio de Barinas, específicamente en la oficina de la consultoría jurídica. En esta oportunidad nos acompañan los directores de ingeniería municipal, de ordenamiento territorial y propiamente el consultor jurídico de esta jurisdicción. Hoy ellos nos hicieron la invitación a expresar un derecho a réplica y nosotros responsablemente, haciendo uso del derecho que ellos les corresponde como ciudadanos y como entes públicos, estamos acá para habilitar los espacios, las cámaras de estos dos medios de comunicación para que ellos expresen la inconformidad frente a la denuncia que se publicó en el medio de comunicación digital del Chiburito B el día de ayer, aproximadamente a las 4 de la tarde. En la publicación se hizo un video en donde un denunciante nos lo hizo llegar vía mensajería directa del Instagram y en el texto textual. Vía mensaje directo de TM y nuestra cuenta oficial de Instagram nos hace llegar el material audiovisual de un hecho ocurrido el día martes 31 de enero en el callejón del terminal de Barinas, específicamente en el local 60. En el video se muestra cuando una señora llamada Inmigatioca Borges Fernández, con un poder falso y documentación falsa, según indica el denunciante, alega que compró el referido local manifestando ser propietaria de un... Aun cuando la señora Julia Vélez posee el inmueble desde hace 38 años, indica que el municipio le vendió el terreno. Textualmente el video describe que están cometiendo un delito con presencia de la policía municipal. Hacen el llamado al fiscal general de la República Tareco y Lanzar y al alcalde Rafael Paredes para que se aburten al caso. El denunciante menciona que quienes están al frente de esta arbitrariedad son los representantes de ingeniería municipal, el ingeniero Miguel Ángel Gómez, el director de ordenamiento territorial de Efraín Pérez Nacar y el consultor jurídico Robert Molina. Frente a este... a esta publicación que el denunciante, cuando nosotros manejamos plenamente la identificación, nos encontramos acá para que propiamente sea el abogado Robert Molina, consultor jurídico de esta entidad municipal. Nos habla un poco, nos da detalles de qué está sucediendo con este hecho que ha venido sonando no solamente con la publicación que nosotros hemos hecho, sino que ha venido presentándose otras denuncias por parte de ambas partes. Para que sea usted quien nos comente de las actuaciones administrativas que está llevando la alcaldía y si nos puede hablar también o comentar de la situación legal que presenta este caso. Bueno, pues buenos días. Bueno, gracias por la oportunidad que estamos haciendo en este momento, el derecho a réplica. Nosotros lo primero que queremos hacer es dejar bastante claro que le exigimos a estos ciudadanos, a los ciudadanos Alfredo Briseño, así como a la ciudadana Nayiri Díaz y a la señora Julia Rosemérez, ya cesen la manipulación mediática y la proliferación de denuncias infundadas que no tienen ningún asidero jurídico. Nosotros, esta representación del gabinete ejecutivo ha ejecutado todos los procedimientos apegados estrictamente a la ley y si hay alguna irregularidad en el procedimiento, invitamos a estos ciudadanos a que utilicen los órganos jurisdiccionales para que controlen en todo caso esa situación allí al respecto. Nosotros, en cuanto a la situación que se ha presentado específicamente en ese local comercial, nosotros hemos tratado por todos los medios de hacer cumplir con lo que nos establece la ordenanza. Es exclusivamente la paralización de la construcción que allí se llevaba de manera ilegal. Allí hay una situación con dos personas que pretenden o se creen o tienen derechos de propietario. Es una situación que es competencia de los tribunales. Serán y deben ser los tribunales los que deben determinar quién es el propietario.